Ah, sí, sí, es que sí estaba contemplado de venir, pero al final ya no pudo venir. Ah, ok. Pero bueno, estamos viendo aquí unas fallas técnicas por parte de los jugadores. ¿Qué pasó? Eh, sí, pero, pues, ¿qué pasó? ¿Nada más? ¿Para ver que todo estuviera bien? Está bien verga, ¿verdad? Está bien perro, güey. Obviamente, no lo hice yo. Obviamente lo bajé de internet. Pero está chido. ¿Ya? Bueno, ahora sí tenemos el primer juego de Pulse Ronda 2. Me parece que esta es la pool número 2. Para ver quién sale de winners, tenemos a PS Félix contra Mordecloud. Veamos Terry Inkling, veamos quién puede, quién saca esto. Según el matchup, tengo entendido que Inkling lo gana. Pero bueno, sabemos que Mordecloud no paró de jugar durante la pandemia. Aparte de que siempre he sido un jugador un poquito más experimentado. Así que veamos quién puede ganar este juego al final del día. Pero, pues, esperemos que sea un set muy interesante de ver. Que valga la pena que hayan sido enviados a stream. ¿No quieres comentar conmigo? ¿No? ¿Tú? ¿No? ¿Tampoco? Porque normalmente me gusta comentar. Oye, Soli. Este, ¿quieres casar conmigo? O supo, o no sé. Ah, pues, siempre. No se va a poder usar porque era, es entrada VGA y no tenemos adaptador. Creíamos que era HDMI, pero EXB. Pero hubiera estado chido, ¿verdad? Sí. Uy, qué buen Buja. ¿Es Buja? ¿Buja? El... Upthrow, Upper, ¿qué así? ¿Cómo se llama? Buja. 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 Es mi primera vez casteando. Pero bueno, el micrófono... Ah, ok, ok. Pues, ahorita, como podemos ver, este... Félix tiene la delantera. Estos dos me comentó Félix que tenían una... Un record a favor de Morde. Félix me ha dicho que nunca le puede ganar. O sea, no le ha podido ganar en torneo. Entonces, ya esto tiene mejor pinta. Ya volvimos a presencial después de la pandemia. Y pues, nuestra chavita se puso más mamado, ¿no? Entonces, pues, esperemos el resultado de este set. Y... Y pues, ya ahí parece que los chicos de Project Smash Time tienen un poco de delay en el stream. Pero no importa, no importa. Sí, siempre y cuando... Siempre y cuando el stream sea bien, creo que ya el delay es lo de menos. Este... Pero bueno, estamos viendo que... Pues, a pesar de que dices que nunca le he podido ganar, al menos este juego se ve que... Se ve con potencial, ¿eh? Que Félix lo pueda ganar. A lo mejor la práctica, a lo mejor ya tener un poco más de experiencia, le he estado sirviendo. Y a lo mejor no... Uy, qué... Ah, qué... Creí que iba a entrar otro Buja, ¿eh? Pero bueno, ya vemos que Félix tiene ligeramente la delantera. Ya la verdad ya no sé... Uff, qué bueno, Smash. Y Auro Shield. Y Auro Shield, o sea, sí tenemos... Tiene prácticamente una stock de delantera. Vemos qué tanto porcentaje puede conseguir. Yo siento que con que consiga un 50, 60% es más que suficiente, aún si se muere. Pero bueno, cada porcentaje cuenta, ¿no? Entonces, uh, casi Spike. Sí, casi Spike. Félix mantiene la delantera, pero ya están en últimas top los dos. Muy parejos, muy parejos. Este torneo, de hecho, yo siento que tiene más nivel que el anterior. Déjame que lo diga. Pero... No sé. No tengo ni idea de cómo va a quedar el top 8, porque todos los jugadores son muy buenos. Pueden causar muchos offsets. Y... No sé quién vaya a ganar este set entre Félix y Morde. Estamos viendo cómo pasó a ser toda la ventaja que tenía Félix. Poco a poco la fue perdiendo y ahora está ya en porcentaje de muerte. O sea, ya nada más está a un poco de... Quizás un... Ya power down. Para que su Morde... Y quizás no fue power down, pero al final de cuentas Morde Cloud cerró ese primer juego. Con una ventaja bastante notoria en esas últimas top que jugaron. Pero bueno, veamos si Félix lo puede recuperar. De todas formas, yo siento que fue un muy buen juego de ver. No sé tú qué opinas, Solic. Sí, este... Como... Como lo comentan ahí en el chat, eh... Es cierto, Félix no ha dejado que Morde use muy bien su go. Pero eso no fue impedimento para que Morde se llevara ese primer juego con un Jab-Jab a Racing Tackle con comando. Y pues... No queda más que decir. Este vamos 1-0. Tenemos un cambio de personaje por parte de Félix a Morde. No sé qué tan bien esté el matchup. Yo digo que lo gana Morde porque es un disjoint. Una sword. Y pues... Pues simplemente aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo le resulta el cambio. Ok, porcentaje rápido. Tenemos, porcentaje temprano, una ligera ventaja por parte de Félix. 47%. Empiezan los combos de Morde Cloud. Vimos ese cambio de Marth. Por estar distraído, no me había dado cuenta. Y veamos si Marth le puede traer este... Un poco mejor de ventaja. No sé si puede utilizar muy bien ese spacing para... No sé. Por eso me explicaba doble. Gracias. Sí, era por eso. Gracias. Arta, gracias. Arta ya no, pero de todas formas yo lo paré. Este, Agra. Sí. Tiene, sí, tiene el negro. Perfecto. Ya está. Y pues, ahora mismo la ventaja la tiene Morde Cloud. Pero Félix está casi nada de cerrar ese stock. Veamos cómo lo consigue. Tipper. No va a ser suficiente. Vuelve el stage. Está aprovechando muy bien los grabs y los... Los auto cancelables que tiene Terry. Sí, ya se ha escuchado doble. Gracias del siglo. Y pues, no encontramos resultados de Félix. No puede cerrar ese stock todavía. Pero, bueno, veamos si poco a poco lo puede... Este... Veamos si poco a poco puede cerrar la stock. Uy, ese B quizás lo cierre. Uy, qué buen Edgar, ¿eh? Salió bien ahí. Aprovechando lo de Mark. Yo siento que Mark es uno de los personajes con los que tienes que sí o sí aprovechar su buen offstage. Para poder terminar las stocks. Porque, no, ese pequeño SD quizás no contó que no tenía salto. Pero, bueno, ni modo. Tendrá que sacar la casta si quiere llevarse este set. Llevarse este juego para seguir en el set. Y si no, pues, lamentablemente lo veremos en Losers. Pero, bueno, no todo es el juego. Cuéntame, Solic. ¿Cómo ves en general este... El torneo? O sea, ¿cómo ves que ya tengamos stream? ¿Cómo ves que el nivel? ¿Los héroes o cómo se has comportado a la gente? ¿Y cómo crees que a la gente le vaya en este torneo? Sí. El nivel se ve muy bueno, la verdad. Durante pandemia puede que online no sea el mejor método para entrenar. Aunque en parte tiene sus ventajas como que aprendes más matchups. Y ya Mordecloud cierra ese stock. Y ganarse 2-0 contra Félix. Una pena. Pero, pues, veremos avanzar a Mordecloud por parte de Winners. Y ya Top 16, ¿no? Sí, exactamente. Pues ya. Y Félix cae en Loserside de Pulse todavía. Sí, bueno, pero creo que es algo obvio que Félix es una persona que puede salir de Pulse. Lamentablemente le tocaba un set un poquito difícil. Pero, bueno, veamos qué tan bien le va. Y ahorita vamos a ver a quién mandamos el stream. Me parece que tú puedes jugar, ¿no? ¿Yo contra Mike? Sí, vayan al stream. Vamos, sí. Bye. Gracias.